¡Suscríbete al canal! Es una pena que después de un año todavía no haya más localizaciones, o sea, está en polaco y en inglés, ya está Y para un juego de cartas, aunque, a ver, tiene bastantes textos porque tiene mucha profundidad el tema de eventos Pero yo creo que en todo ese año, al menos un par de localizaciones, yo que sé, francés, alemán, español Bueno, habría estado bien, ¿no? Pero bueno, tampoco es algo que le podamos exigir a los desarrolladores, a lo que les salga del pito A mí este juego en su momento me encantó, ¿de acuerdo? Es un juego de cartas, roguelike, y me gustó mucho Tenía muchas cosas que pulir, la dificultad era excesivamente elevada al punto de que era injugable, ¿vale? Avanzabas tres bichos y ya morías porque no podías hacer más y tenías que volver a empezar Entonces era súper, súper elevada la dificultad No sé si la habrán corregido, han metido muchos parches desde entonces Y no sé, quiero probarlo a ver qué tal, ¿vale? A mí me gustó bastante este juego El tablero, el escenario, se parece mucho a lo que es el Lady Spine en el sentido de que puedes elegir tu camino ¿Vale? Y pues en el trayecto hay tesoros, hay tiendas, hay hogueras para descansar, hay élites, hay bosses, ¿vale? Esto es un boss, si no me equivoco, este es otro Y... bueno, eso Vas eligiendo el camino y hay eventos y lo que vaya saliendo Entonces, está guapo porque tú empiezas con un mazo Y empiezas con cierta... ciertos objetos equipables Porque te puedes equipar cosas a tu personaje ¿Dónde lo puedo ver? ¿Era aquí? No Vale, estas son tus cartas, que es tu mazo básico Lo vas mejorando a medida que vas avanzando en la partida Y también tienes equipamiento ¿Ves? Te puedes equipar cosas Tienes una espada que lo que haces es... pues te da cartas Los objetos te dan cartas, ¿vale? Un poquito también a lo Guardian Quest Los objetos equipables te dan nuevas cartas Que pueden ser comunes, infrecuentes, raras, etc También puedes tener consumibles, anillos Que también te darán ciertos beneficios, etc Y está guay, ¿vale? El juego mola Vamos a elegir el camino de... yo qué sé, este El por la derecha, ¿vale? Te marca, cuando lo seleccionas, te marca, ¿vale? Igual que si seleccionas esto, por ejemplo Yo quiero llegar aquí, pues te va marcando el camino que tienes que ir tomando Mira, aquí hay diferentes eventos Vamos por aquí Vale, tu turno, es sencillo, ¿vale? Tenemos ciertas acciones Más tres, no me acuerdo por qué tengo más tres Al final de tu turno Ganas uno de bloqueo por cada armadura Pierdes una armadura ¿Cómo? Pierdes una armadura al perder vida Ay, perdón Vale, él piensa atacarme de seis, ¿no? Cinco daños dos veces Y ya estaría, ¿no? La armadura la pierdes al final del turno Ganas cinco de bloqueo Adaptativo ¿Qué significa adaptativo? Incluye opciones especiales que evolucionan en diferentes cartas Ok Quiero bloquear todo, ¿eh? Ah, los enemigos tienen pasivas y demás, ¿vale? Este tiene cambio de planes Con heridas severas Gana, eh, second wind es como Segunda vida, ¿no? Segundo ¿Cómo decirlo? Second wind Segunda oportunidad, algo así, ¿no? Que creo, no sé si le daban como un segundo ataque O sobrevivía después de la muerte Algo así Vale, crush Hace 12 años y expone Expone es el vulnerable del Slate the Spine Va a saltar el turno Está sin aliento Vale, pues te puedo meter esto Y te puedo pegar con esto Vale, ahí está el second wind El second wind es Anger Ganas bloqueo y fuerza Ganas bloqueo y fuerza cuando pierde vida No voy a dejar que me pegues Lo siento Double blow Uf, dos de daño, tío Va ganando fuerza a medida que le voy pegando Tío Nueve Ah, gano cinco más al final del turno Es verdad Esto es como el blindado, ¿no? Del Slate the Spine Ay, creo que le podía haber matado Tío Vale, no tiene armadura ¿Puedo matarle? No Sí, se pudo Ah, pero se va a bloquear Vale, ahora sí le mato, ¿verdad? Sí Ni me ha tocado 22 de oro Las batallas quizás son demasiado largas Para lo poco que te dan O sea He estado creo que dos minutos peleando con este tío Para 22 de oro Advance Si el enemigo intenta atacar Ganas tres de fuerza Esto es muy bueno Esto es lo de exponer punto débil ¿Os acordáis del Slate the Spine? Mighty blow Haces 14 de daño Y la fuerza le afecta tres veces Si no tengo fuerza ahora mismo Esto no me vale de nada Entusiasmo Ganas uno de fuerza y uno de agilidad Uff Voy a llevar este Porque la fuerza y la agilidad Me... La fuerza mejora el daño Y la agilidad mejora la defensa Es un poquito equilibrado ambos Me gusta Vale, eventos Dwarven loot El loot de los enanos ¿No? Diviso a tres enanos Llevando un gran cofre Cuando me ven No sé Vale, me amenazan ¿No? Si, me amenazan con matarme Supongo Naturalmente Llama mi atención Y me siento muy curioso Sobre lo que intentan proteger Carry on my way Ir a por el cofre Tendré que luchar contra ellos tres Voy a seguir de largo Tesoro enterrado En el bosque Veo algo Veo un grupo sospechoso de gente Que están pues Tramando algo, ¿no? En completo silencio Entierran algo Bajo un árbol Vale, me sentí tan curioso Que lo hayas enterrado, ¿no? ¡200 de oro! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! Vale, ahí llega ¿Cómo? Hacia una emboscada élfica Afortunadamente No me atacan Inmediatamente, ¿no? El oficial comandante Me interroga Y le cuento todo Dice Cuando los elfos Se dan cuenta De que soy el guardaespalda De Invar ¿De qué era? Su comportamiento Cambia inmediatamente Me ofrecen comida Un techo Supongo Una cabaña Y yo, por supuesto No lo rechazo Bueno Take a rest Ah, es una forma de descansar, ¿no? Mira, rest Recuperar vida Entrenar, entrenar Para mejorar una carta ¡Uff! Ganó dos esfuerzos Y dos de agilidad ¡Oh, Mike! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, ¿no? Combate Un enano 56 de vida Este tío tiene Gana uno de furia Cuando juega Cuando juega Dos cartas Del mismo tipo En In a row, ¿no? No es por turno Espérate Cuando yo juego Cartas del mismo tipo Creo que cuando yo juego Dos cartas Iguales Seguidas Él gana esto No puedo volver a jugar El entusiasmo, ¿no? No, el entusiasmo Es una sola vez Ok Claro El de exponer punto débil Bueno, el otro Él lo puede jugar Varias veces En cambio El que yo acabo de tirar Es una vez por Por combate Pero está bien, tío Dos de fuerza Dos de agilidad Para todo el combate Me parece la hostia O sea, si yo le pego Otra vez Vale Quería probarlo Vale Quería ver Cómo era lo de la furia Cuando yo Juego dos cartas Iguales ¿Esto qué es? Ganas bloqueo Y fuerza Venga, bloquea Facilito Mira Advance Otra vez Sleeve streak Quemar Robas una carta Ataque al azar Cuesta cero este turno Ah, burn Es que desaparece, creo Se agota la carta, ¿no? Confusión Infliges dos Al enemigo Vale, dos vulnerables Bueno, cuesta cero No es nada malo, eh No es nada, nada malo Advance mola Porque Advance va ganando fuerza Constantemente, tío Oh, ¿y esto? Los enanos se atacan la frontera No sé qué Siempre he considerado que a la tierra les pertenece Y sueñan con purificar, no sé qué Solo el señor Ingvar puede, no sé qué Tío, dejadme leer Se está pasando solo, eh No soy yo Pues nada, vale Adiós No he podido leer nada Esto creo que es un élite, eh Ay, mira, los elfos El cautivo gordo O el gordo cautivo Ayudar a los elfos O liberar al enano Vale, veo algunos elfos Llevando un enano No sé cuánto El cautivo Parece muy pesado, ¿no? Incluso los guardias elfos Están sudando y sudando, ¿no? Para cargar con él Me vieron y me llamaron Ofreciéndome una rápida recompensa Si les ayudaba a cargarla con el enano, ¿no? Dice, pero el enano me habla Y me promete recompensarme si le libero Nah, voy a ayudar a los elfos Antes me ayudaron ellos a mí No los voy a ayudar yo ahora, coño ¿Qué es esto? Exhaust Ah, maldición Me han dado una cerveza ¿Qué es eso? Atributo, ganas 3 de evasión Creo que la evasión te permitía Equivar todo el daño Cuando la usas Esto creo que es un élite, ¿verdad? Hostias Grupo de lobos, tío Me rodean los lobos, ¿no? Dice, entre ellos veo un alfa Un macho alfa Que es el puto jefe, ¿no? La única forma de lidiar con el grupo de lobos hambrientos Es derrotar al líder Si no tengo otros planes, pues para adelante Supongo que es este, ¿no? El alfa Incrementa la fuerza de los aliados Y gana armadura Este me va a hacer 8 Por lo cual, tengo que bloquear, sí o sí ¿Este qué va a hacer? Gana fuerza y compártela con los aliados Su putísima madre A ver, tengo que matar los adds Si me centro en él Estos me van a reventar Voy a reventar al más débil ¡Joder! ¿Eso está bien? Vale Uno menos Vale, evasión Evasión Pierde uno de energía Qué putada, tío Podría hacer crush Cagada, ¿no? Qué barbaridad, tío Vale Este me va a hacer 17 Vale Vale, me pega solo de 3, ¿no? Y esto no lo pierdo al final del turno, ¿no? Vale, de puta madre, tío Vale, voy a ir comiendo daño Bueno, pero no importa Vale, aquí podemos hacer entusiasmo y crush No, entusiasmo Yo creo que sería mejor entusiasmo ¡Ah, no sé! No, sería esto mejor y esto Su putísima madre 22 va a ser Encima tengo el exhaust Voy a poner la muerte Voy a poner la muerte Defenderme no tiene sentido ¿Qué es esto? Pierdo vida cada turno, ¿no? Vale, tengo a ver Logres bloqueado Hold your last 48 de oro nada más Uh, ¿esto qué es? Guarda efectiva Además está mejorada, creo Gana 6 de bloqueo Incrementa el bloqueo De las guardias en 1 Esto se quema Esto se quema Vale Dobla el daño Para el Para el siguiente ataque Si el ataque es letal El efecto se refresca Lo que hace es que esto me obliga a perder un turno Aunque si lo juegas en el primer turno Que tienes energía extra Es la polla, loco Eh, causas desesperadas, ¿no? O algo así Ganas 30 de bloqueo No puedes ganar más bloqueo Hasta después de 2 turnos Dios, que buenas cartas, tío Pero creo que esta es muy buena, tío Voy a quedarme con esto ¡Anda, mira! Armaduras Curse Helmet Esto me da Me da una maldición Corrupción Injugable 5 más de vida Al principio del combate Ganas una armadura Por cada maldición en el deck Tendría 2 maldiciones Ganaría 2 de armadura ¡Qué guapo! Ah, mira, tienes ese set Si tienes 3 piezas malditas Cuando descartas una maldición Haces 2 de daño a todos los enemigos Y si tienes 6 Al principio del turno Inflijas una débil Y un expose a todos los enemigos Vale ¿Y este? Mira, el cuerno Perdón, el casco con cuerno O sea, incrementa la vida máxima en 5 Me da stun Quemar Estunea a todos los enemigos ¡Wow! Eso es muy bueno, tío ¿Y esto? Incrementa la vida en 15 Y ganas 2 Balm ¿Qué es Balm? Al principio del turno Recupera una de vida por Balm Joder, esto es muy bueno también, tío Pero esto es la polla, ¿eh? Esto es la pollísima Estunea a todos los enemigos O sea, que esto te salva un turno, ¿eh? Creo que me va a llevar esto Aunque lo de regenerar vida también es muy bueno, ¿eh? Voy a llevarme este Sí Anda, mira Cuando hago daño a la vida del enemigo Le inflige una Una herida Qué bueno, tío Joder, pues muchas gracias también Más cosas Elixir de armadura 5 de armadura ¡Hombre! Qué de puta madre, ¿no? Qué buenos son los élites Te da un montón de cosas Vale, mira el elixir ¿Qué es esto que está arriba? Ah, supongo que será el set del troll, ¿no? O algo así Vale Poguerita Vale, aquí debería descansar, ¿eh? Qué poco me han curado Aquí sí estoy adelantando yo, ¿eh? Que me hizo un poquito el apoyo Lo que me estás contando Un tesoro 98 de oro Spike Helmer ¡Uf! ¡Uf! Este es el set del Barb, ¿no? No Incrementa la vida en 15 Ganó 5 armadura Y 2 Barbets Los atacantes pierden uno de vida Por Barbets ¡Hostias! Qué bueno, tío ¿Quieres equiparlo? Sí ¡Uf! Qué buenos objetos Otro élite ¿Pero qué dices de otro élite? ¿Enfermo? Joder Mierda Estos cabrones son los de... Los de que si juegas dos cosas iguales ¿Sabes? Ganas fuerza y compártela Ganas fuerza y compártela Este no va a ser nada Mierda ¿A quién debo fokusear? Este que tiene Cuando está herido Gana mucha fuerza Vale, tengo 10 de armadura Tengo esto y tengo esto O sea Voy fuerte Mira a mi persona ¿Qué guapo está? Eh, tengo que jugar al entusiasmo Y tendré que jugar a quien voy Por a quien voy primero, tío ¿Quién es más peligroso? Greetings A ver, tengo esto Este va a ganar fuerza No, va a ganar taunt El taunt es que estás obligado a pegarle a él Este va a defender un aliado Y este va a atacarme de 9 Y añadir una carta de estatus A mi pila de robo Putito Vale, pues entonces tendré que hacer aquí esto Esto Mierda Les activo la furia Ah, porque he jugado dos cartas Ataques seguidas Claro No puedo jugar dos Pensé que eran dos cartas iguales Yo pensé que se refería a dos cartas iguales ¿Sabes? Vale Guardia efectiva Esto lo tengo que jugar Y tengo que hacer lunge Y... Ahora no puedo jugar otro ataque Porque ganaría en furia, ¿no? Aunque me le defiendo perfectamente Así que... ¿Qué me ha hecho? Ah, me... Me dobla... Me... Me reduce el bloqueo Vale, pues puedo jugar Advance Espérate 4 por 3 son 12 ¿Te puedo matar a ti? No le mato, ¿eh? Ah, se muere sangrado Se va a morir Desangrado Bien Me estoy curando, tío Con el balm No puedo jugar nada Porque no puedo jugar nada No se puede jugar ataques Vale Advance Me quitaría 17 Vale, está muerto, ¿no? Me va a ser 7 Vale Ah, qué tonto Es verdad Nunca me acuerdo, tío Lo de las dos cartas iguales Me cago en la puta Que parió Me lo he marcado Guardia efectiva Tengo que llevarme esto, tío Spiked armor Ah, pero perdería Mierda, tío Esto hace combo con la otra Pero claro, perdería la que cogí con los lobos Que es la que me da curación Esta me da barbet O sea, que cuando pegan Se hacen daño Esta es mejor, ¿eh? Yo creo que esta es mejor, tío Y además me comba con la otra A ver la daga La daga me da dos cartas No tiene ningún tipo de atributo Simplemente me da Backstab ¡Hostias! Mira, por dos Haces dos de daño Haces diez de daño Y durante un turno Los ataques de coste uno son gratis Hace doce de daño Roba una Joder, no es mala, ¿eh? La daga, realmente Pero creo que voy a llevarme esto, ¿eh? Cambiar el colmillo por esto ¿Esto qué hace? Consigues un 50% mejores precios Por vender, eh Por vender cosas El exil de energía La poderita Vamos a seguir descansando ¡Eh! La tienda Creo que es la tienda, ¿no? Sí Tengo mucha pasta, ¿eh? Mira, esta es buena, tío Me da 15 Esta es mejor porque me da más daño Más vida Pero esta me da lo de dos de curarme, ¿sabes? Vale, ¿qué no tengo? Esto me da risky stroke Por cero Haces dieciséis de daño Al perder vida El coste incrementa en uno Double blow Vale, ¿esto qué da? Atributos ninguno Me da víctima Haces 28 daño a todos los enemigos Y añade una carta exhaust ¡Eso es la polla, loco! ¿Qué significa bajo por 2 y por 3? Haces 8 de daño Si el daño le hace a la vida Le aplicas 4 Dios 4 sangrados Las armas no dan... Qué pena, ¿eh? Mira, remover cartas Las armas no dan fuerza Ni vida Ni nada de eso Es una pena, tío Vale, lo que voy a hacer es vender esto O lo mantengo ahí Por si consigo el set completo ¿Esto qué es? Ah, esto es mi mazo, ¿no? Esto es el mapa Estoy cerca del boss Vale, me voy a quitar eso Y estoy por llevarme esto, ¿eh? Me parece la hostia esta arma Sí, me la voy a llevar Yes Esto lo vendo El escudo lo puedo vender también, ¿eh? Porque el escudo al tener un arma de dos manos Vale Y la armadura... Podría venderla Equiparme esta Equipo Y podría vender esta Sí Voy a hacerlo Y así tengo doscientos y pico Para comprar Todos los efectos negativos ¿Esto qué es? Ah, sí, 18 de daño Vale ¿Esto? El instinto de presión 20 de bloqueo 7 de fuerza por un turno Vale Ganas 2 de armadura Y 1 de agilidad Muy bueno este casco, ¿eh? Mira, me falta uno solo Para tener el set Podría quitarme una carta, ¿no? Me ha añadido un ataque Bueno, me ha añadido dos ataques Y con esto me ha añadido nada Podría quitarme otra carta ¿Cuánta defensa tengo? Tengo 5 de defensa Podría quitarme un lunch de estos Vale, ya estaría Hasta luego Creo que ha sido muy buen vendor, ¿eh? O sea, ha estado muy bien Yo creo Vale, no puedo jugar dos cartas iguales 28 a todos los enemigos O sea, aquí tengo que hacer esto Por ejemplo Pum Guardia efectiva Lunch Guardia efectiva Víctima Guau Y me ha metido en el mazo Exhause Está lento Está muerto Guau ¡Qué paliza! Guard lunch Gana 5 de bloqueo Hace 5 de daño Muy buena, ¿eh? Muy buena Esto es bueno 5 de bloqueo Gana 5 en el siguiente turno Esto es muy bueno, ¿eh? Guard lunch 5 de bloqueo Y 5 de daño Estoy por llevármela Tengo dos víctimas ¿Tengo dos víctimas? ¿Y tres de estas? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Esto está bien? Voy a llevar esta Porque además La carta que mejora el guard Afecta a eso también Mira, el exil de recuperación ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué tengo tantas cartas? ¿What? Un momento Breathing Victim Ah Doble hacha Una en cada mano Y cada una me da la carta ¡Uh! Cuidado, ¿eh? La guerra No sé qué Ayudar al merodeador Voy a atacar al merodeador Voy a atacarle Voy a atacarle Vale, esto mejora el daño de las demás guardias, ¿verdad? Y esta afecta a esta Sí ¿Me roba o algo? Me roba oro Este es como el de Slade Spire Vale, entusiasmo Esto Y guardia No te vayas a escapar, ¿eh? 30 y 30 A ver ¡Dios santo! 200 y pico Robas Eh, perdón Ganas 8 bloqueos Robas 1 Guardia Esto también se mejora Pero no Haces 9 Y el daño De los Lunch Incrementa en 1 Los Lunch es esto, ¿no? Cuidado, ¿eh? Esto también aumenta ¡Cuidado! ¡Uh! Armadura dorada Incrementa la vida en 10 ¿Y ya está? Cógelo Pero no sé para qué vale Voy a descansar Para enfrentar al boss A tope Me da bastante igual ¡El boss! Nunca había llegado, tío ¿Esto qué es, por cierto? Ah Las cosas que he ido descubriendo, ¿no? Hostia, mira todo lo que hay 24 de 189 Enemigos 9 de 148 Dios, mira Hay monstruos y de todo Mira esto, tío ¡Wow! Eventos 1592 Cartas 26 de 100 De 400 ¿Loco? Vale, boss Berserker Worship Jefe de guerra, ¿no? Jefe de guerra Berserker Venga, vamos a luchar Así que te has decidido ¿Cómo? Delante de mí, no sé qué A ver Cuando pierdes vida, ganas fuerza Cuando muere el cerdo, gana un turno Vale, un momento Lo primero, crush Vale Y ahora que te he roto la armadura Vale ¿Qué me ha hecho? Weakness Si me cae en la mano Pierdo una Gano una debilidad Que reduce el daño un 50% Vale Y me he metido otra cosa también, ¿no? Esto Brittle bones Huesos frágiles Gano un Shatter Lo que... Esto de ir ganando fuerza Por cada vez que le voy haciendo daño Es un poco fumada eso, ¿no? Dios El sangrado lo está reventando Tío Que malo hice, ¿eh? No Con weakness No voy a utilizar victim Vale Vale, entusiasmo Y voy a quitarme toda esta mierda, ¿eh? Me tengo que quitar un weakness 10 por 2 7 armadura Pues puedo pegarte con esto Y con esto Ay, me como 4 Se le ha muerto el cerdo ya, ¿eh? Vale, aquí tengo que tener cuidado Con lo de jugar cartas diferentes Eh, iguales, perdón Ganas una furia Por cada furia ganada Voy a quitarme todos los weakness Ay Bueno, es hasta el final del turno, ¿no? Ah, no Mierda, ¡qué cagada! Qué mal lo he hecho, tío ¿Esto qué es? Esto es lo de la defensa, ¿no? ¿Por qué no me deja verlo? Me va a ser 40 y pico Bueno, gano bloqueo con esto Creo que son todas cartas ataque, tío Ganas 5 de armadura Es que tiene doble 2 de furia, tío Au Pum, pim, pom, pom, pim, pom, pom, pim, pom, pim, pom, pom Vale, ataque Defensa Tenía que haber jugado defensa, ataque, defensa Bueno, puedo jugar esto Vale, he perdido la furia ya Ha sido cuta mía lo de la furia, tío Guarda Vale Loons Guarda Tengo que tener mucho cuidado con la furia Mucho cuidado Vale, que puedo jugar Guardia, advance A ver, guardia va a ser lo primero Advance ¿Cómo que? ¿Cómo que furia? ¿Por qué ha ganado furia? Ah, skill, skill Soy un desastre, tío Soy un puto desastre Muerto Soy un puto desastre Es que en mi cabeza es Ataque Defensa Habilidad ¿No? Pero Básicamente es eso Lo que pasa es que lo he dicho Habilidad no es lo mismo que defender ¿Sabes? Pero sí que es lo mismo Skill y skill Soy imbécil Me he gastado las tres potis, tío Va, no pasa nada Estratega Robas dos cartas Esto es bueno, en verdad Notch Otro de daño Ganas uno de fuerza Ah, pero se quema Dominance No, Dominance no me vale Con la que ya tengo Estratega es mucho mejor Uh Esto es un arma, ¿no? Bone spear Ganas uno de fuerza Y uno de agilidad Hostia Pero me da muchas Me da muchas cartas Y me da por dos y por dos Me da demasiadas cartas Se me peta el mazo, tío Amuleto Ganas uno de energía Al principio del combate Inflige tres a todos los enemigos ¡Dios! ¿Y esto? Ganas uno de energía Ganas uno de agilidad Voy a llevar esto Sí, quiero equipármelo Huge fan Por Beard Cape Al principio del tercer turno Ganas tres de fuerza Me gusta mucho este, en verdad Esto es muchísimo daño Que le vas haciendo Es que lo de meterle Heridas O sea, desangrados Cada vez que le haces daño A la vida Es muy bueno, chaval Al final del combate Es una cantidad de daño brutal No Vale Elixir de protección Me da Veinte de bloqueos Elixir de daño No me interesa Elixir de daño Y de purificación Tampoco Me he quedado Como el de protección Mira, me las he arreglado Para escabullirme Entre las defensas De los enanos Y llegar a las estepas Sangrientas Next Siguiente zona Jamás había llegado aquí En el Early Access Jamás había llegado aquí Ni siquiera había llegado El boss Porque la dificultad Era elevadísima Os lo garantizo En serio En el Early Access Os voy a dejar Arriba En las tarjetitas De recomendados El video anterior Que fue hace años Si queréis verlo Y queréis comparar Lo que ha sido Esta run Con la de hace años Que era imposible avanzar Era la dificultad Absurda Y ahora me lo estoy pasando Súper bien Y estamos avanzando Un montón Tío Estoy muy contento La verdad Pero vamos a dejarlo por aquí Y lo continuamos En otro episodio Me ha gustado mucho Que buena decisión Volver a retomar este juego Espero que os haya gustado Y nos vemos Chaito ¡Gracias!